Vale, y el último, voy probando, a ver Ya, azul ¿Por qué no va? A ver si va a ser al revés, va a ser naranja Naranja, naranja, vamos a ver si ¡Olé! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay Dios mío, tengo miedo! A ver Uy, cuidado ¡Ay, cuidado! ¡Va a morir! Ah, tú ya tienes, vale Y a ver este que hay ¡Epa! ¿Qué es esa escopeta? Vale, me voy a tirar La nueva Ah Bueno, impulso Vale, no voy a llevar nada Venga Vamos a tirar A ver, lo vamos a tirar Vamos a tirar esto Vamos a tirarlo A ver A ver si protege el árbol Y Venga, vamos a ver ¡Corre, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver ¿No podemos salir? No, sí podemos Vamos a quedarnos aquí A ver lo que pasa A ver Fernandito ¡Fernandito! ¡Rápido, Fernandito! ¡Cuidado! ¡La roca, bro! ¡La roca, bro! ¡No, no, 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 no! ¡No veo nada! ¡Corre, tu primero! ¿Qué hago? ¿Corre por aquí? Sí, sí ¡Rocatruco! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Bro, rocatruco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué ha pasado, tío! ¡Qué ha pasado! ¡Cómo me he muerto! Me va a traer las flechas y después me piso la piel de oro ¡Qué efe! ¡Madre mía!